Con mil firmas, el Movimiento de Mujeres por Barranca Bermeja y el Magdalena Medio busca darle un aval a un documento que presentará en el Congreso de la República para dar a conocer las múltiples problemáticas que viven las mujeres a diario en la ciudad y región, las cuales tienen que ver con violencia de género, maltrato familiar, acoso y feminicidios. Este documento lo vamos a respaldar con mil firmas, ojalá sean más, pero hemos puesto una meta y son mil firmas las cuales empezamos a recoger el día de ayer y la invitación es para que la comunidad, no solamente mujeres, hombres también solidarios que entienden realmente lo que estamos hoy viviendo, las mujeres que nos sentimos inseguras en las calles. Para María Velázquez, una de las representantes del Movimiento de Mujeres por Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, la justicia en la región cogea. Por eso, afirma que se hace necesario que se abra este espacio donde las autoridades del país conozcan la situación en esta zona de Colombia. Mujeres que han sido víctimas de feminicidio y que hoy vemos una justicia que cogea, una justicia que no es eficiente y eficaz. Para el Magdalena Medio hay una dificultad y parte de que contamos con un fiscal seccional Magdalena Medio, ojalá existiera un fiscal que atendiera estos casos, que como lo decía ONU Mujeres va en ascenso. Investigadores, jueces, necesitamos mucho más jueces. Este documento será presentado de igual forma en el Ministerio de la Mujer, en la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, ONU Mujer, la Fiscalía General de la Nación, a la Administración Distrital y al Departamento de Policía del Magdalena Medio. En las diferentes comunas de la ciudad harán el recorrido para recolectar las mil firmas. Vamos a estar en los diferentes barrios de las comunas de Barranca Bermeja, de pronto hacernos a las afueras de los centros comerciales. Si vemos algunos eventos que hayan en estos días, allí vamos a estar recogiendo estas firmas, las cuales contamos con ustedes, con el apoyo. Cuando lleguemos, siéntase confiados, cada planilla tiene aquí el enunciado para qué es las firmas y bueno, nos apoyen. Quienes hacen parte de este movimiento esperan que la comunidad apoye la recolección de estas firmas con las que se buscan poner la mirada en la ciudad y prevenir que más hechos violentos contra la mujer continúen registrándose en Barranca Bermeja y la región.